Lo que yo hago no le gusta a todo el mundo, no es tan, tan, tan popular. Todo el mundo es muy purista en estas cosas, en la magia, en la metriloquía, en el estándar, todo el mundo es muy purista y yo soy todo lo contrario, yo soy un... Me gusta el mestizaje, yo veo que ahí está el poder. Pero cuando yo ya tenía mi manera volver a bajarme a decir fracasa y estar ahí, me costó horrores y estuve años sin... que me daba miedo. Los frutos vienen después del desastre, ¿no? O sea, de ahondar en la mierda y entonces ahí surge una florecita, ¿no? La historia esta de fui a acompañar a mi amiga al casting y me cogieron a mí, eso es mentira. O sea, cuando tú ya quieres al cómico y lo conoces, estás haciendo la mitad, porque estás buscando dónde reírte. Porque lo que más nervioso pone a la gente es ver a alguien nervioso, ¿no? Alguien que no está a gusto o alguien que está... Eso la gente no... Se parece mucho al entrenamiento de los atletas. Hay que hacerlo todo el rato. Estas cosas exigen que les des la vida en algo artístico o no artístico, en lo que sea. Yo creo que la obsesión es la clave. O sea, enfermiza. Con todos ustedes, un fuerte, fortísimo aplauso para... Jaime. Jaime Figueroa. Jaime. Figueroa. Jaime Figueroa. Jaime Figueroa. Jaime Figueroa. Jaime Figueroa es el ventríloco. Uno de los pocos y más brillantes de la escena actual se llama Jaime Figueroa. Mi nombre es Jaime Figueroa y yo soy ventríloco. Eso es lo que decís, el ventríloco. Yo, además de ventríloco, soy mago. Entonces, mira, ¿puedo hacer de repente con un chasquido? ¿Y tú? Perfecto. Cinco mija. Jaime, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu hogar, en tu precioso hogar. Qué placer. Vamos a platicar un poco, pues, de un montón de cosas, sobre todo de ti, de tu vida, de tu estilo de vida, supongo, de tu profesión. Vale. Ahora vienes justamente de estar como en lo grande, en Callao. Bueno. Cuéntame un poco. Bueno, ahora es que ha habido un proyecto que hemos hecho, que nos dejaron un espacio en el Circo Price de Madrid para hacer un espectáculo de ventriloquía que hacía a lo mejor 70 años que no se hacía... Porque el Circo Price, este es el nuevo, que lo hicieron hace unos años, pero el Circo Mítico Price fue un circo permanente que había en Madrid y que desde el siglo XIX estaba haciendo espectáculos, ¿no? Entonces, antes sí que había espectáculos de ventriloquía, pero a lo mejor hace 70 años que no se veía un espectáculo de ventriloquía así en un lugar, pues, tan importante, etc. Entonces, fue maravilloso. Y, sobre todo, aparte del espectáculo que hicimos, que funcionó muy bien y tal, sobre todo funcionó muy bien la parte de prensa, que para mí es algo... es bastante misterioso. Yo no lo conozco demasiado. Y con esto de llamar la atención sobre la especialidad de la ventriloquía, que volvía... que se volvía a hacer en ese espacio, pues hubo mucha cobertura mediática. Entonces, funcionó muy bien. Entonces, estábamos muy contentos. Y hablo en plural, no por hacerme el guay, sino porque realmente éramos varios. Había, aparte de dos creadores más que lo hicimos juntos el espectáculo, que son Gonzalo García Abad y Rafael Boeta. Gonzalo a la música, a la composición de la música y a la interpretación. Y Rafa Boeta, también con la narrativa, con el verso, con las letras de las canciones. Y luego con la propuesta que yo quería hacer de ventriloquía. Entonces, lo hemos pasado genial. Y luego también estaba Violeta XX, que es una violinista fantástica. Entonces, era un piano, el piano Gonzalo García Abad, al violín Violeta XX y yo a las vocecitas. Entonces, fue una experiencia maravillosa. ¿Qué significa para ti estar como... o sea, verte en las pantallas de Callao? Bueno, sinceramente, eso fue un poco fortuito y gracias a que el lugar es público. Sí. Gracias a que el Circo Price es público, porque no es fácil. O sea, para estar en esas pantallas de Callao, a lo mejor el desembolso es de miles, centenares de... O sea, no centenares, pero sí decenas de miles de euros. Cosa que es totalmente imposible para un espectáculo que se hacía cuatro días en cualquier otro... O sea, hay grandes shows que ni siquiera tienen esas... Entonces, fue algo fortuito de que es público ese espacio. Entonces, se podía publicitar. De hecho, ahí yo no tengo nada que ver. Eso es todo la administración y el Circo Price. Sí, pero me refiero sobre todo como a ti verte como... No sé, de cierta forma, como que igual el mito o lo más guay o lo más grande es como verte a ti en la pantalla súper grande, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en cine o en un lugar súper público y demás. Puede ser, puede ser. Yo soy poco mitómano en ese sentido. O sea, no es algo... El triunfo este, ¿no? De que cuentan los americanos, ¿no? De llegar y tal. No me acaba de seducir ese... Para mí el éxito o el lugar es obtener más libertad. O sea, más que... Porque muchas veces la gente que triunfa o que considera que ha llegado a un lugar y tal, que no es mi caso, eso quiere decir más trabajo. Y menos tiempo libre. Porque es más exigencia, más público, más exigencia de estar ahí todo el rato. Pero yo no soy así. Entonces yo disfruto mucho de... Para mí esto quiere decir trabajar, no más ni menos, trabajar en mejores condiciones, ¿no? Y en lo que a mí me interesa en la investigación. O sea, para mí ahí me da mucho miedo cuando veo gente que se dedica todo el rato al espectáculo y tal, y que lleva a lo mejor cinco años, diez años haciendo exactamente el mismo producto. Yo pienso, ojo, me pegaría un tiro. O sea, prefiero irme desaparecer, ¿no? Entonces para mí siempre tiene que estar acompañado de una lógica que acompaña a la investigación artística. Porque si no, es que no me divierte. Sí, totalmente. A eso es lo que quería llegar, así como tu definición del éxito, si realmente como el culminar en una obra única, por así decirlo, es realmente el éxito y demás. Igual y simplemente el seguir viviendo de la profesión y de que estar haciendo tus shows constantemente es lo que igual llena más como tal, ¿no? Como persona. A mí desde luego, a mí desde luego. Es que, claro, no lo sé. El éxito, no sé qué es el éxito. Sí, yo creo que el éxito, yo me considero muy exitoso ahora mismo y tampoco es que me muera de trabajar todo el rato y tal. Pero yo considero que qué alegría poder vender las locuras que se me ocurren a mí, ¿no? Que alguien saber que si yo me invento algo, tengo un lugar donde poder hacerlo, ¿no? Eso a mí me apasiona. Sí, y supongo que la ambición, estoy viendo, estoy testeando mi propia ambición. Y cada vez tengo más claro que no envidio a los amigos míos que son famosos y que van por la calle y todo el rato están con las fotos y tal, y que la mayoría de los que conozco lo llevan muy bien. O sea, lo hacen delicadamente, son encantadores y tal. Digo, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Entonces, no te sé decir. Soy un poco petardo yo también. O sea, soy especialito. Ahora hablabas, por ejemplo, de la investigación y de siempre estar como en constante cambio y demás. Me consta que aquí en tu casa tienes un montón de libros. También mencionas muchísimas referencias en artículos que tienes por ahí en la web y demás. Todo esto como a qué se debe que haya tanta como investigación, o sea, que quieras hacer investigación. Y es curioso porque en el mundo de la magia y, bueno, de la comedia cada vez más, ¿no? Pero como que es un mundo así, en una entrevista lo decías, como muy horizontal. De que no existe como una universidad, por así decirlo, ¿no? De magia o estudios como súper académicos, puestos y demás. Fíjate, es muy curioso el mundo de la magia. Es muy paradigmático el mundo de la magia. Para mí la magia, yo ahora me dedico más a la comedia, la ventriloquía, etcétera. Pero la magia es como mi materia raíz y entonces de la que parte todo. Y me encanta pensar en ello así. Sí. De hecho, a mí me interesa, como a ti, Enrique, nos interesa el cine muchísimo. Y hay una conexión espectacular y directísima entre la magia y el cine. Para empezar, los investigadores o los pioneros del cine tenían una relación muy estrecha con la magia. Incluso muchos de ellos eran magos, ¿no? Todos sabemos, Méliès, Segundo de Chomón... Todos hacían referencias al mundo mágico e incluso sacaban magos. O a sí mismos haciendo el papel de mago en las primeras propuestas audiovisuales. Entonces, a mí sí hay algo de la magia que me gusta. Es verdad que no hay academia como tal, pero sí que hay una cantidad de bibliografía apabullante. Porque la magia tiene una cosa y es que ha sido la afición del burgués del siglo XIX y del siglo XX una de las aficiones más extendidas. En Europa, desde luego, Inglaterra y Estados Unidos, brutal. O sea, en Estados Unidos es... Que es un poco la hegemonía de la que todos vivimos de alguna manera. En Estados Unidos, yo no sé si decía un estudio que era la cuarta afición de los estadounidenses después de la pesca y no sé qué... el béisbol. No sé cómo... O sea, que es algo que... Y a lo que me refiero con eso es que, claro, como es un... Una afición de los burgueses es gente que tiene otras profesiones que se dedican el tiempo libre a eso. Entonces, son gente de dinero que puede gastarse el dinero y entonces compran libros, compran juegos, compran magia y eso hace que haya un mercado realmente. Pero en cuanto a la horizontalidad, lo bonito que tiene la magia, y creo que es gracias a que no haya una academia como tal, es que tú estás con los maestros, pues como estamos tú ahora aquí, tú y yo aquí. Entonces, podrías ser un mago de 80 años y yo uno de 30 y aquí uno de 15. Y hay una cierta relación y nos intercambiamos. Entonces, eso es brutal, porque ni en cine tú no ves a los maestros. O sea, en cine, pues un día vas a una charla y ves a William Goldman o al Maquis, ¿no? Pero no te sientas con Maquis y dices, jo, esto tal, me cuesta. Y en magia es bastante susceptible de que ocurra eso. Y eso es súper bonito. No sé si era eso lo que me preguntabas. Sí, sí, qué mundo tan bonito. También tienes la Isla Figueroa. Que parte un poco también de esto, ¿no? De hablar con diferentes personas del sector y compartir experiencias. Claro, tú te lo estás tomando muy en serio esto del podcast y me encanta. No, 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 está genial porque lo haces muy bien y tal. Yo, eso nació un poco de la cuarentena, como a muchos nos pasó, ¿no? Que decíamos, vamos a generar material, vamos a hablar con la gente, vamos a actuar. Porque me quedé sin actuar. Pero en la Isla de Figueroa, luego, pensando en retrospectiva, nada, era una especie de podcast o una de esas entrevistas que hacía a amigos o a gente. Una de las cosas que más me gustó, aparte de compartir y conocer más a los amigos o presentar a mis amigos talentosos a los demás, a mí lo que me encantó fue que me tiré un mes y pico dibujando la cabecera. Que eran unos dibujos animados. O la cabecera o la publicidad, ¿no? Que era casi un cortito de animación de una supuesta isla donde estaba yo ahí, caía en una isla y para mí eso fue como, wow, esto. Porque a mí la cuarentena lo que me pasó es que, bueno, yo me dedico a las actuaciones y tal, pero a mí me encantan los dibujos animados. Entonces me estuve dedicando a dibujar toda la cuarentena. Estaba yo aquí solo, en esta casa, en calzoncillos, me tiré de tres meses dibujando 15 horas al día. En el ordenador los dibujos salen chuchuchuchuchu, ahí poquito a poco. Y la verdad que disfruté, era un... Perdón, COVID. Sí, fue como meditación. Lo más parecido a meditación que he hecho nunca. Y fue, wow. Pero sí, se acabó lo de la Ilha y la Federoa porque empezaron las actuaciones, empezó la vida normal. Y terminó eso, pero fue un... Y luego lo de ser entrevistador, que supongo que tú también estás pensando en eso, ¿no? En cómo entrevistar, en qué pensar, en cómo llevar a cada uno. Es fascinante. Yo no controlo eso, pero sí, al hacerlo te vas encontrando y dices, joder, esto son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Cómo sacar algo de la otra persona, cómo que esté a gusto, que no, que tal. Entonces, me parece todo una actividad brutal, lo de pensar en entrevistas, ¿no? Eso me puedes decir tú más. Sí, yo estoy aprendiendo totalmente. O sea, es la segunda, entonces estoy en ello. Es la manera. Te quería preguntar, tienes muchísimos, y me acuerdo también hace muchísimo que vine aquí a tu casa y demás, tienes muchísimos, y ahora hablabas de la animación y demás, y de hecho también hay muchos vídeos y todo también como presentaciones que haces de tus shows y demás, en el intro o el tráiler, haces también mucha como animación, ¿no? Sí, bueno, intento. ¿Sabes lo que pasa con la animación? Que yo he dibujado siempre, yo hice bellas artes y audiovisuales, y entonces el dibujo animado como que es el punto intermedio, supongo. Entonces siempre me fascinó, no he estudiado animación como tal, pero de hacerlo, pues vas encontrando, ¿no? Claro, como he dibujado mucho en mi vida y tal, te piden, oye, y me haces esto, me haces lo otro. Entonces lo he reservado para mí. Sí, es algo que la animación, como es tanto tiempo, y no soy profesional de ello realmente, es una afición, y tiene que ser afición. De hecho el cine es mi afición, me ha quedado claro a lo largo de estos años, ha cambiado un poquito mi perspectiva con respecto a cuando nos conocimos tú y yo, y se ha convertido en mi afición, y me gusta más así, me gusta más como afición. Es bonito luego dejar algunas cosas simplemente para la afición, pero por ejemplo tu cortometraje, Coma y Beba, es una locura. ¿Cómo lograste hacer ese cortometraje? ¿Cómo iniciaste a hacerlo? Sobre todo, ¿dónde surgió la idea? ¿Cómo estuvo? Sí, es un corto que tengo una relación agridulce con él, porque fue un trabajo, además lo relaciono mucho con el proyecto que he hecho ahora en el Circo Price, de espectáculo y tal, porque fue también una inversión de capital fuerte. Ok. Que en el Price me ha salido mejor, porque es algo que, de lo que realmente soy profesional, de los espectáculos, del audiovisual no soy profesional, con todo lo bueno y todo lo malo. Entonces ese corto, yo tenía una productora en ese momento con dos compañeros de la universidad, que ahora son, de hecho somos ahora más amigos, ahora que se ha acabado la productora y que se fue a la mierda, ahora somos más amigos que entonces, ¿no? Pero sí, fue un, era una productora que hicimos, además con un desconocimiento muy grande y me alegro de haber tenido ese desconocimiento, porque si no, ni nos hubiéramos planteado hacer las cosas que hacíamos, que eran esos cortos que hicimos o una webserie que hicimos de dibujos animados, si hubiéramos sabido un poquito más de los planes de producción o de lo posible, no habrían visto la luz. Entonces me alegro mucho de ese desconocimiento que teníamos. Pero en concreto ese corto, es un corto de unos payasos en la Guerra Civil Española, o posterior a la, o con esa estética, ¿no? Sí, con ese contexto. Sí, que es como casi una fábula, ¿no? El plantearlo en una época así nebulosa. Pues surgió, yo quería hacer cortos, no sabía y tal. Entonces yo tenía, coincidí con Pepe Villuela, el actor, payaso, etcétera, en varios shows de payasos sin fronteras, que él es embajador de ahí y yo he trabajado mucho para ellos haciendo galas y cosas y he conocido a un montón de gente del circo y de la comedia allí, ¿no? Entonces llegó un momento en que yo coincidía con él en esa época varias veces. Y es un tipo hiper conocido aquí en España, entonces, y un encanto de hombre. Entonces yo decía, yo a este le tengo que liar para algo y no sabía exactamente para qué, ¿no? Yo decía, pero algo tengo que hacer. Entonces, también es muy querido amigo mío, casi familiar, Caíto, que es el otro payaso que sale en el corto. Y entonces, como que tenía dos payasos ahí maravillosos, digo, guau, sería extraordinario juntarlos para hacer algo. Porque ya era un profilmico y decías, joder, si puedes rodar a esta gente, lo demás da igual. Entonces, vino un poco de eso, del afán de ser Martin Scorsese y, bueno, a Teenager, ¿no? Y de juntarles a ellos. Entonces surgió la idea directamente de pensar, ¿cómo podemos hacer que esto sea una pareja de payasos? Casi un matrimonio que viven juntos y que viven miserias. Un poco también en la lógica de las películas de Chaplin, de todo esto, de los hermanos Marx, de esa gente que intenta hacer espectáculos que es casi un género cinematográfico, ¿no? O los Muppets también funcionan así, ¿no? De gente que tiene unos recursos limitados, un grupo de gente, y que en esa pobreza se retroalimentan de amor, de alegría, y consiguen hacer algo y viajar. No sé, es casi un género cinematográfico, ¿no? Entonces surgió un poco así. Y luego, pues bueno, ha quedado un corto bonito. A la gente de cine os gusta, a la gente de teatro también, porque es como sobre ellos. Pero no supe llevarlo a sus máximas consecuencias. Se desinfló. Son proyectos tan a largo plazo, ¿no? Tanto tiempo pasa, que te enamoras, te desenamoras, tu vida está en otro lado. Entonces tengo una relación así agridulce. Me encantó hacerlo, o sea, no cambiaría nada. Pero sí me dio un poco de pena y me di cuenta que realmente yo no soy un profesional de eso. O sea, me falta más reflexión sobre el cine y más... De hecho, fíjate, los cortos que hacíamos, que viniste tú y estuvimos haciendo cortos aquí para internet con los muñecos, creo que están mucho mejor gestionados que ese cortometraje. Ok. Está mejor. Tengo más experiencia de narrativa con ese... O sea, contaba mejor las historias de esos, que eran sketches de humor sin mucha pretensión, que eso, que era mucho más pretencioso. Pero es lógico, ¿no? O sea, a un estudiante de cine, lo primero que se le ocurre es un corto sobre un sueño, sobre la metalingüística, ¿no? Sobre lo terrible, lo... Entonces, como que te tienes que desfogar en ese sentido. Y no es que no haya que hacerlo, hay que hacerlo. Pero como que lo interesante viene un poco después, yo creo. Y yo me paré ahí, un poco. Entonces, bueno, mi vida ha ido por otro lado. No me quejo y tal, pero sí veo que el cine, como todo, exige tiempo. Exige obsesión. Y es que los frutos vienen después del desastre, ¿no? O sea, de ahondar en la mierda y entonces ahí surge una florecita, ¿no? Y el problema que tiene el cine, o yo lo veo así, a nivel de producción, es que es caro. Entonces, aunque sea algo sencillo, pero es caro de tiempo, es caro de personas, es caro de... A muchos niveles. Entonces, el problema que tiene el cine es que no hay tantas formas de practicar. Esa es la clave, yo creo. Porque yo en mis actuaciones practico todo el rato y la cago y no pasa nada. Porque yo estoy haciendo un show y tal, y hablo con uno, hablo con otro, nos reímos. Bueno, esto ha funcionado mejor, esto peor, pero mañana lo haré de otra manera. Y parto de esa experiencia. Entonces, solo depende de mí. Entonces, ahí sí que avanzo. Porque estoy así en eso. Y en el cine es que la única manera de avanzar sería estar todo el rato generando material sin pensar tanto si eso está contando una gran historia o una pequeña historia. Sino más en camino, ¿no? En el camino. Pum, 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 pum. Vamos a ir haciendo. Y eso quizás es lo que me ha faltado. Creo. Me encanta así todo lo que acabas de decir con el cine. Yo creo que tengo como una experiencia bastante similar, sinceramente. Aunque sí me gustó bastante tu corto. Yo lo sentí súper redondo, súper hecho de que, o sea, de que sí contabas una historia. Y me gusta mucho también cuando siento al director detrás del corto. Y en tu corto sí se siente. O sea, todo el mundo de los payasos, de la magia, del show, en general, todo está como ahí, ¿no? Y me encanta. Pero sí entiendo todo lo que has dicho. Y sí es verdad. O sea, el cine es muy caro de practicar. Normalmente cuando quieres hacer cine, pues ves algo como muy grande, ¿no? Que a lo mejor necesariamente antes necesitas hacer a lo mejor como los sketches que estabas haciendo antes, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Ahora me quiero ir, porque ya hablamos un poco de cine y demás. Me quiero ir un poco más al rollo, tú en stand-up, ¿cómo es todo ese mundo? O sea, de la comedia ya sin muñecos, ¿qué es lo que más o menos he visto que quieres hacer ahora? O sea, que el muñeco no se robe toda la atención, sino que tú como showman seas el principal. Sí, ahí hay varias cuestiones. Una cuestión de ego, de decir soy yo, porque te comentaba antes que pasa eso, ¿no? Que tú haces un muñeco y enseguida todo el mundo quiere al muñeco, a ti menos, ¿no? Es como un poco también en el corto de los payasos pasa eso, que también son las parejas en general cómicas, ¿no? O sea, está el que propone, el que dice, vamos a hacer no sé qué, y llega el otro y dice, ¡ay, me hago un moco! Y dices, ¡ay, yo quiero al del moco, no al que hace así, ¿no? Entonces, eso es como el orden dramático de una pareja cómica, ¿no? Hay uno que propone y otro que rompe, ¿no? Entonces, sí, a mí me pasaba eso, que con los muñecos de repente se robaban mucha atención. Y yo veía que con la ventriloquía, que es algo que ha pasado tradicionalmente siempre, aquí en España y en todos sitios, ¿no? Es cierto que aquí en España no tenemos, se rompió la tradición ventriloquial con unos ventrílocos que hubo en los 80, 90. Hubo dos, José Luis Moreno y Mari Carmen, y los muñecos. Y entonces ellos fueron unas estrellas absolutas, pero no hacían una ventriloquía... Era muy divertido lo que hacía, a la gente le encantaba, pero nunca llegamos a ver aquí en España el show de ventriloquía. Que era esto de ver que hay dos personas, la ilusión de que hay dos personas a la vez. Todo el mundo hablaba de que si se mueve la boca o no mueve la boca. Realmente no es grave, porque realmente si quieres hacer reír y lo consigues, pues me quito el sombrero y es maravilloso y no hay problema. Simplemente que es un tipo de espectáculo que no habíamos llegado a ver de verdad. A alguien hablando, a dos personajes hablando a la vez y que parezca que la ilusión se mantenga, ¿no? Entonces, para mí había una intención también de retomar el género en mi país, teniendo la ventaja de que no tenía competencia o casi competencia. Entonces, sí que había algo interesante en que tú sirves un espectáculo de ventriloquía, incluso los más potentes. El show de Jeff Dunham, ¿no? El del terrorista suicida, que es como el ventriloquo más, no sé, con más éxito ahora mismo, digamos, ¿no? O más conocido en el mundo. Si te fijas, sigue siendo igual. Está puesto el ventriloquo por el ayuntamiento. O sea, da igual. La gente va a ver al terrorista suicida. Él da igual. Es como un facilitador. No es importante él, ¿no? Entonces, para mí, me parecía que una de las propuestas artísticas que me venía a mí bien, porque yo quiero que me compren a mí y no al muñeco, era darle un poco más de valor al ventriloquo, ¿no? Y a lo que le pasa al ventriloquo, a pensar en esta lógica, a ahondar y estar tranquilamente en este rollo de la esquizofrenia, de ahondar un poco en eso, en la enfermedad mental, que está ahora la enfermedad mental como muy en... Pero hacer broma de ello, ¿no? Entonces, esa fue un poco la propuesta. Y sigo en eso. Y en cuanto al stand-up, a mí el stand-up me parece brutal, sobre todo como salsa de un espectáculo. Porque yo no hago stand-up como tal, de un show de stand-up. Pero sí que me di cuenta de que yo era bueno haciendo cosas raras, ¿no? Y siempre he sido como el raro. Si iba a la magia, era un número de comedia que todo me salía mal y tal. Y son cosas que le divierten a la gente, pero son un poco especiales, un poco outsiders, ¿no? Incluso el ventriloquo, ¿no? El sacar un muñeco y tal. Muy divertido, pero aún así es como, qué cosa más extraña. Entonces, el stand-up, entre una cosa, si voy a hacer un juego de magia y sale mal, y luego hago un muñeco y habla, entre medias puedo hablar yo, puedo contar cosas de mí. Entonces, de repente, yo noté que el tipo de espectáculo que yo hacía creció. Pero totalmente era más profundo, más interesante, llegaba más a la gente. Y dije, ostras, es una grandísima herramienta. No como fin, el stand-up puro. Porque, de hecho, sí, no hago stand-up puro. Y, de hecho, todo el mundo es muy purista en estas cosas. En la magia, en la ventriloquía, en el stand-up, todo el mundo es muy purista. Y yo soy todo lo contrario. Yo soy un... Me gusta el mestizaje. Entonces, yo veo que ahí está el poder. En que... Y hacer stand-up que no parece stand-up. Porque tú vas y dices, ah, en los supermercados, tal. Y empiezan a hablar la gente de los supermercados. Y dices, ah, vale, está haciendo stand-up. Pero si yo te hago una cosa y, de repente, esto se rompe y se recompone. Y digo, ay, magia. Y digo, has visto que soy mago. Y yo, bueno, hago mucha magia porque esto, por lo otro. Muchas veces la gente me dice, ¿por qué eres mago? Y estoy haciendo stand-up, pero no parece stand-up. Parece que estoy caminando de un sitio a otro. Entonces, es una naturalidad que he dicho, joder, ahí he encontrado algo. Y no tanto en el stand-up como tal, sino en ese stand-up que no lo parece. De repente pareces una persona que acabas de hacer algo. Y luego dices, y ahora os voy a presentar a Pepito. Y ahora vas a Pepito. Entonces, joder, yo ahí... A lo mejor es una obviedad, no lo sé. Para mí no lo es. O sea, para mí es un hallazgo. Y me ha costado lo del stand-up, Enrique. ¿Y eso? Pues no sé, tío. Porque me costó mucho porque... Yo ya tenía una manera. Yo me acuerdo que me apunté a un curso de stand-up, acé como 10, 12 años, no lo sé. Con un amigo mío, otro de la productora, Alberto Sierra, que es un cómico extraordinario. Ahora es guionista del hormiguero y es un cómico muy respetado. Un genio del stand-up. Él es, además, súper puro y tal. Aunque es un guionista de todo genial. Pero me apunté con él, ¿no? Y entonces yo ya hacía mis espectáculos de comedia, que era más comedia visual, de esto de la magia que sale mal, lo de locuras y tal. Entonces yo ya tenía mi manera de hacer comedia y que se reían conmigo. Entonces, esa inseguridad de hacer algo que no controlas. Cuando ya controlas algo, porque si no controlas nada, pues da igual. Pues empiezas con algo y dices, bueno, ya iré controlando. Pero cuando yo ya tenía mi manera de volver a bajarme, a decir, fracasa. Y estar ahí me costó horrores. Y estuve años sin... que me daba miedo. O sea, que no quería. O sea, que era un bloqueo. Un bloqueo puro y duro. Y de repente, ¿sabes lo que me pasó? Empecé a hacer un poquito, empecé a entender y tal. Pero sobre todo me puse malo. Pero malo, malo de salud. Hubo un momento que tuve una cosa de un hematoma en el SOAC, en un músculo de aquí, que me quitó el nervio femoral. Y no podía mover la pierna, no podía mover esto. Y me pasé seis meses sin saber si lo iba a mover. Estas cosas de las neuronas, yo qué sé cómo va eso. Entonces fue tan fuerte, casi un estado depresivo o así. Pero fue fundamental para ponerme a hacer estándar. Porque dije, ya más abajo ya no puedo caer. Entonces me permití fracasar tranquilamente. Y entonces fue una época muy traumática para mí. Pero yo veo exactamente la progresión hacia que gracias a estar tan malo y tan jodido, pude atreverme a eso. Y me alegro de haber estado enfermo, si te digo la verdad. Sí, es fundamental luego llegar hasta un punto debajo para poder subir. Te quería preguntar, ¿cómo es como mostrar tanto tu vida personal? ¿O crees que la muestras mucho en tus shows? Y en general abrirte, y siempre en el mundo del artista hay que abrirse mucho, ¿no? ¿Cómo es eso y cómo lo llevas y cómo lo relacionas con tu vida personal y demás? Y luego, por otro lado también, al ser como comediante, está lo típico de cómo es esa relación de... Que lloras por dentro. No, no, no. De que igual todo el mundo espera que siempre seas como súper alegre, súper feliz y demás. Y tenemos siempre altos y bajos, ¿no? ¿Cómo llevas todo eso? Pues verás, yo creo que en cuanto a hablar de la vida personal, sí me parece que... Claro, ya la autoficción ha llegado para quedarse, ¿no? O sea, ya ha llegado al audiovisual, ha llegado a los espectáculos, sobre todo en relación a la comedia, se ha instalado totalmente la autoficción, ¿no? Entonces yo creo que más que... Hay algo bonito en... Pero creo que es una estética, ¿eh? Creo que no es tan... Creo que no contamos tanto de nuestra vida. Contamos algo que nos parece como medio cutre, cool, ¿no? O sea, creo que hay una estética ahí. No es tan sincero. No es tan, 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 tan sincero como puede parecer. Yo uso... Y es verdad que a la gente le llega cuando hablas de cosas personales, o que lo parecen, o que realmente la gente piensa, ¡Joy, esto no lo contaría! Es un gusto, ¿no? Es un exhibicionismo cool, yo creo. Pero no es exactamente sinceridad, creo, ¿eh? Se parece más a la honestidad que a la sinceridad. Pero sí hay un exhibicionismo cool, realmente. Creo, ¿eh? Y para mí lo hay. Entonces no... Es un poco tramposo. Es un poco tramposo. O sea, puede parecer como, joder, que ha abierto en canal. Pero no, no. De hecho, yo hablo mucho del psicólogo. Ahora no estoy yendo, pero yo he ido a psicólogos y me encanta, porque es algo útil. Y a mí me ha venido bien. La época hasta de estar malo, fui a mi psicólogo este que he ido tradicionalmente, y me ha ayudado muchísimo. Y fue maravilloso. Fue fundamental. No maravilloso, fue fundamental. Entonces creo que es verdad y que es mentira, ¿no? No lo sé. Digamos que es un género hoy en día. O sea, se ha vuelto como a hablar muchísimo, ¿no? A mí me fascina, por ejemplo, en el audiovisual, la autoficción. O la, sí, esta cosa, este falso documental que ya es una manera de contar. Que es curioso porque ahora mismo es la manera más mainstream de mostrar comedia en audiovisual. Curioso porque es algo muy metalingüístico, ¿no? De que están las cámaras. Eso del Modern Family, ¿no? Que hace Paquita Salas también, ¿no? Que nos parece súper moderno y súper gracioso. Porque ya no es tan lejano, ¿no? Una comedia, no es Buster Keaton dando un salto. Sino es la gente mostrando, viendo lo que no quieres ver y tal. Y para el público general ya se ha convertido algo que sería como de especialistas, ¿no? La metalingüística del cine y tal. Pues se ha convertido en lo mainstream. O sea, ya lo entiende todo el mundo perfectamente este tipo de... Y le parece más divertido que algo puramente de cine tradicional con el ojo de Dios ahí mirando, ¿no? Que la cámara se haya incluido en la ficción cómica mainstream me parece brutal y me encanta, ¿eh? O sea, me parece espectacular. Sí, en las redes sociales, de hecho, un poco nacieron de ese estilo. O sea, YouTube, por ejemplo, nació y todo lo que se creaba al inicio era hablar como de uno mismo y demás, ¿no? Que a lo mejor ya la sinceridad se ha diluido, ¿no? Puede ser. El tema de redes sociales, ¿cómo...? ¿Qué tal? En redes sociales, pues fíjate, yo tengo una relación de amor, odio, fascinación, lujuria, no lujuria, no sé. No te sé decir, la verdad. ¿Te ayudan, por ejemplo, a nivel de que tus shows... Por ejemplo, ahorita estás con entre dientes, ¿no? Ajá. ¿Te ayuda, por ejemplo, a que vayan más personas, a que te conozcas más personas o...? Supongo que sí. Ahora mismo, lo que más me ayuda con el espectáculo es que ya lleva... Que lo he sufrido porque lo saqué a este show después de la pandemia y ha sido realmente mi proceso también de aprendizaje del propio stand-up y del género este que estaba proponiendo yo. Entonces, al principio no lo hacía tan bien. Ahora lo hago guay, la verdad. Está mal que lo diga, pero ahora lo hago guay. Entonces, sí, supongo que las redes sociales ayudaban a mostrarlo y tal. Ahora estoy en una sala que se llama La Escalera de Jacob, que es una sala en la que he ido yo tradicionalmente desde que he empezado a actuar. He estado teniendo shows ahí y es un sitio amable y que tiene su propio público. Entonces ya es verdad que uso las redes sociales, pero no es el punto base. Y ahora últimamente las pongo un pelín en cuarentena. Va para mi criterio las redes sociales porque creo que es un poco engañoso. En el sentido de que si estás trabajando todo el rato para redes sociales, va a empezar que es un trabajo de 8 o 10 horas, porque ya en sí mismo, y no quiere decir que vaya a ser tu trabajo de verdad, aunque le dediques esas 12 horas al día. Entonces lo pongo un pelín en cuarentena porque no sé exactamente si es lo que hay que hacer o si hay que realmente dedicarse a eso a full, porque creo que es un poco cárcel. Me da la sensación de que es un poco cárcel. Por la gente que conozco que sí se dedica a full a las redes sociales y tal, digo, guau, es que las necesitan todo el rato. Entonces si tú creas esa necesidad, las vas a tener que necesitar todo el rato. Entonces, no sé, a lo mejor soy incómodo, no sé, me estoy autojustificando. Puede ser que haya un porcentaje de eso. Pero sí, yo creo que yo prefiero que no dependa mi trabajo de las redes sociales directamente. O sea, creo que está bien para la gente que te busque, ¡ay, mira, qué simpático! Genial, eso está muy bien. Lo que pasa es que depender, como depende muchísima gente ahora, de estar todo el rato generando material, yo creo que es engañoso. No lo sé, yo prefiero que se conozca. Y yo siempre he vivido, de lo que he vivido profesionalmente, ha sido de que vean mi trabajo y que digan, ¡ay, pues te vienes aquí! Y nunca ha sido, a veces, algo... Las redes sociales me han servido más, para en el mundo de la magia sobre todo, que me recuerden. Ok. Pero los profesionales, los que contratan, no el público. Ok. Esa es la clave, para mí. O sea, a mí siempre me han contratado los profesionales que necesitan cómicos, magos, etcétera, para un festival, para una sala, para tal... Entonces, ahí sí. Pero depender del público me parece muy difícil. A parte que lo mío no es exactamente para todo el mundo. No es como esta comedia que hacen ahora, que sale en las redes, ¿no? De hablar con el público y tal, que es muy popular y que todo el mundo lo entiende y que a mí también me gusta, yo lo veo y lo disfruto. Lo que yo hago no le gusta a todo el mundo. No le gusta a todo el mundo. No es tan, tan, tan popular. Entonces, sí, bueno, es muy de nicho, ¿no? Las redes sociales también sirven, ¿no? Para eso, para encontrar a esa gente que sí que le gusta. No lo sé, Enrique. Estoy en debate continuo. No lo sé. No lo sé. Sí, y es curioso porque además llevas muchísimo... O sea, sí ha sido muy constante a través de muchos años. Bueno, vale. A ver, a través de los años sobre todo, ¿no? De los días o de los tal. Porque luego es difícil juzgar como las redes sociales van por hora o por minuto prácticamente. Ya estamos tarde cuando... Exacto, es complicado. Siempre vas tarde. Pero a través de los años has estado siempre como presente. Puede ser, sí. Mi profe de esto, y yo siempre digo que mi profe de cine incluso, es Álvaro Moro, que es Álvaro Wasabi, el chico que hacíamos sketches en el pasado, que es muy querido amigo y que ahora él es un influencer. O sea, él se dedica... Lo conoce muchísima gente y él habla de películas, de... Y él fue mi profe de sketch y de cine, realmente. O sea, porque yo hice... Antes de trabajar con Álvaro, yo ya hice el cortometraje este, hice otro y tal. Y noto mucho el... Yo creo que lo que vi a Álvaro hacer, que es realmente un cineasta, como yo no he conocido otro. Pero su forma, su facilidad, su decisión, su visión... A mí me ha parecido de las cosas más impresionantes que he visto a nadie creando nada. Entonces, sí, yo aprendí mucho de él. Por ejemplo, hay una cosa que él ya no está en esa. Lo comentaba hace poco con él. Pero una de las cosas claramente que aprendí de él en esa época es que eliminó el máster, el plano general. Y se iba directamente solo al plano y al contraplano y generaba toda una escena solamente con plano y contraplano. Y a mí me explotó la cabeza con eso. Porque dije, ostras, estás creando el mismo espacio, no es necesario más que eso. Porque con esto que tienes ahora mismo tú detrás en el plano y con esto que tengo yo aquí detrás en el plano, ya se genera un espacio. No es exactamente el que tenemos aquí, pero la gente ya se está creando un espacio y que piensan que es así. Y no le falta nada. Entonces, eso a mí me explotó la cabeza. Y eso lo he aprendido de él. Y se lo decía y me dice, pues hago lo contrario. Claro, pero porque él es un genio de esto y él sabe. Es un genio de la técnica y de cómo esa técnica se lee por el espectador. Entonces, sí. Coméntame un poco de tus personajes y de tus muñecos. De mis personajes. Pues hay una cosa, fíjate, yo me he tirado desde mis aficiones de niño. Es que soy un niño raro, un niño artista raro, ¿no? No he cambiado realmente, no he cambiado mucho desde niño a ahora. He aprendido algunas cosas más, soy más guarro. No sé. Incluí la parte sexual que me obsesiona lo sexual en el mundo de... Pero siempre he hecho lo mismo, ¿no? Entonces, yo he fabricado siempre muñecos y he hecho magia desde pequeño. Y de repente encontré una línea que se utiliza por algunos ventrílocos. Y de hecho, la ventriloquía del siglo XVIII era así, sin muñecos. Parece que es algo que lleva toda la vida el muñeco y el ventríloco juntos. No, 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 es algo de hace, pues eso, 300 años como mucho. Entonces, sí que me fascinó el eliminar el muñeco, ¿no? Eso es algo que me fascinó. Y de repente, que no hace falta... De repente puedes hablar en otros términos, ¿no? Puedes decir... Oye, oye. ¿Cómo? Oye. ¿Quién eres? Soy yo. ¿Cómo? Soy yo. ¿Eres tú? Sí. ¿Pero dónde estás? Soy el micrófono. Ah. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Tienes la voz como ronca, ¿no? Sí, estoy un poco jodido. Bueno. Ay. ¿Ahí? Ay, sí, detrás, detrás. ¿Aquí? Ay, ay, ay. Gracias. De nada. Bueno. Pero que puedes... Pero de repente, de la nada, porque claro, con un muñeco ya planteas, ah, mira, que hay dos ojitos, ya tiene un interés. Pero esto, ahí me explota la cabeza porque de algo, una conversación totalmente naturalista que tenemos tú y yo, de repente es Pixar. ¿Sabes? De repente es otra ficción que empieza así. Ni siquiera hay que decir a las una vez, no hay que entrar en un teatro, no hay que entrar en una convención. De repente entra la convención teatral sin más. Y es totalmente creíble porque es también un naturalismo dentro de la conversación, dentro de tal. Entonces, a mí eso me ha fascinado. Y luego el público lo lee como algo que no ha visto. Sí, totalmente. Yo creo que así nunca he visto algo parecido, vaya. Y el muñeco siempre está como muy presente. También tienes una capacidad de improvisar. Bueno, luego hay maneritas también, ¿eh? Hay trucos, oye. También, ¿cómo es tu preparación en general? O sea, ¿cómo es como tu forma de trabajo? Porque parece, o sea, bueno, como espectadores casi siempre nada más vemos el show y ya está. Pero entiendo que hay una preparación muy fuerte detrás de todo ello. Pues se parece mucho al entrenamiento de los atletas, en el sentido de que hay que hacerlo todo el rato. O sea, no sirve tener una muy buena idea, prepararlo y hacerlo. No, hay que hacerlo todo el rato. Entonces, estas ideas, que aparte de que sean curiosas y tal, lo bueno es que sí que las puedes hacer todo el rato, porque no necesitas llevar nada. Entonces, de repente, es más susceptible de ensayarlo más veces delante de público, que es la manera donde se aprende. Porque es un gimnasio, el gimnasio de la comedia es un gimnasio que necesitas gente viéndolo. O sea, no sirve ir a hacer los bíceps tú y ya está. Y luego enseñar, mira. No. Hay que ir haciéndose fuerte con ellos a la vez. O sea, es un poco entre falta de respeto, porque le estás ofreciendo muchas veces basura a la gente. Pero tienes que estar a gusto en eso. Entonces, eso es la manera de hacer. Como cualquier cosa, hay que hacerla todo el rato. Cualquier cosa hay que hacerla todo el rato para hacerla bien. Sobre todo porque si no eres el genio de los genios, que somos todos, que tenemos unas limitaciones todos, pues es que exige tu vida entera. Estas cosas exigen que les des la vida. Entonces, bueno, la preparación, pues sí, es eso. Y luego, en cuanto a la improvisación, no improviso tanto. Lo que sí que es verdad es que hay herramientas, ¿no? Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, hablando con el micrófono, yo puedo esperar y puedo estar a gusto en la mierda. O sea, una de las técnicas de la improvisación en general es que no se note que estás buscando o que no se note que no tienes nada. Sí. Entonces, es simular que está bien. Oye, ahora no sé qué, digo qué, pero no sé todavía lo que va a decir. Hola. Hola. Ay. No vas a decir nada. Y puedo evidenciarlo. Sí. Es que no sé qué decir. ¿No sabes qué decir? No, no sé qué decir. Pues tienes que decir algo, porque estamos gastando celuloide. ¿Qué es eso? Eh, como un... Celuloide. 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 Ay. Una mierda de conversación. No he dicho nada. Sí, sí, sí. Pero el estar a gusto en eso es lo que te hace poder llegar luego a lo mejor a algún lugar interesante. Bajar las revoluciones, estar tranquilo. Entonces la gente no se pone nerviosa. Porque lo que más nervioso pone la gente es ver a alguien nervioso, ¿no? Alguien que no está a gusto o alguien que está... Eso la gente no... Pero si tú estás tranquilo, no hace falta... Seguramente el... Y eso yo creo que es una cosa también de la edad, del hacerlo mucho y tal, y de la caradura. Pero sí. Yo tengo una técnica de improvisación que no es exactamente técnica, que es falsa improvisación. Que es... Yo a veces... Yo presento un micro abierto a veces y que lo uso para desfogar, como gimnasio, ¿no? Entonces a veces está actuando alguien y, como lo presento yo, estoy esperando a que termine para salir otra vez. Entonces digo, venga, ¿con qué hago ahora? Pues mira, hoy me he traído una ratita y además las flores. ¿Y qué puede pasar? Pues digo, pues esta ratita, pues es... Ah, ratatouille, vale. Pues en vez de la comida es florista y le encanta, pero tiene alergia. Yo qué sé. Entonces digo, pues la secuencia va a ser... Claro que no es improvisación, que estoy haciendo guión en la cabeza, pero estoy haciendo guión, ¿no? Entonces, ¿qué va a plantear esto? Pues primero voy a presentar a la ratita. La ratita me va a hablar de enfermedades de transmisión sexual, primero. Y luego me va a decir que su sueño es tal. Entonces ya voy llegando y tengo como un pequeño guión, o como decían en Comedia del Arte, el canovacho, que es un guión, un somero guión que te da algunas líneas. No te da todo, sino que ibas caminando por ahí, ¿no? Y luego entre que lees al público y vas generando, pues... ¿Te gusta la pelina? Me encanta. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Es un beso? ¿Cómo? Un besito. Ah, venga. Ay. Qué bonita. Ajá. Bueno. Oye. ¿Qué pasa? Tengo sífilis. ¿Cómo? Que tengo sífilis. ¿Y de verdad tienes? Sí, tengo. Ay, bueno. Quiero ser florista. ¿Cómo? Florista. 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 No sé. Ya, y vas viajando, ¿no? Entonces es una de las técnicas que yo uso para hacer números. Luego hay veces que no, que a veces que se escriben los números y van tu, 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 tu. Pero sí lo uso como disparador esto. Y a veces puede morir este número y ya no hay más rata. Posiblemente, de hecho, pase eso. Pero a veces no. A veces de repente dices, ah, esto me sirve para esto, tal. Entonces es como un, bueno. Sí, yo, sobre todo en los vídeos, veo que como que se me hace bastante complicado de que tú tienes el diálogo de las dos personas. Evidentemente, porque estar respondiendo. Entonces tienes que como pensar, siento yo, el doble de lo que vas a decir tú, lo que vas a decir el muñeco. Y que tenga sentido, ¿no? En la interacción. Fíjate, creo que tú piensas, es muy curioso, ¿eh? Sí. Y es lógico pensar que tienes que pensar el doble. Sí. Yo creo que tienes que pensar la mitad. ¿Qué? Porque, a lo mejor, si la idea divertida la dice el muñeco, tú puedes estar esperando no solo lo que dice el muñeco, sino tu parte. No es importante tu parte. Porque yo estoy solamente validando. Si te has fijado ahora, solo decía yo, ay, qué bien. Sí. Y proponía cosas el muñeco. Yo decía, bueno. Y estoy como un señor hablando a un niño, ¿no? O sea, el niño es el que propone. Ay, pero me gusta, no sé qué. Y dice, bueno, pues si le gusta. Bueno, solo hay que reaccionar, ¿no? Entonces, a lo mejor me estoy desvelando demasiado, pero sí, yo creo que piensas la mitad. O sea, hay tiempo de espera. Puedes esperar. Cuando está pensando el muñeco, es interesante, porque está pensando el muñeco. No está diciendo nada. En realidad estoy pensando yo, pero estoy tranquilo. Porque parece que le estoy dando a él toda la importancia. En realidad estoy pensando yo qué va a decir, pero más tranquilo de lo que estaría yo si me están mirando a mí. Y tengo que ser muy creativo en este momento y muy gracioso. Sí, como que tienes el peso repartido, por así decirlo. Totalmente. Totalmente. Y puedes juzgarlo a mal. O sea, siempre hay salida, porque le estoy dando ahí. Oye, ¿no me des? Ya, perdón. Tienes... Sí, puedes decir, no se te ocurre nada. Puedes decirlo, es un poco cutre esta cosa que estás haciendo y puedes hablar de ello, ¿no? Entonces, no... En la estética de la no presión, aunque la tienes también, pero fíjate. Sí, muchas veces es como el desvelar el detrás de cámaras hace como que también rompa tensión, ¿no? No, total, total. Y te dice cosas que te insulte o que le insultes tú, ¿no? Siempre... O las faltas de respeto o... Bueno, estás ahí. Yo creo que es más la actitud de esperar que el ser muy gracioso. Realmente, yo no soy un genio de los chistes verbales. Para nada. Y no lo voy a ser nunca. Porque no es mi fuerte, no es mi... No es lo que yo mejor hago. No es lo que me sale de forma natural. Tengo que pasar tiempo y concentrarme muchísimo para realmente sacar un chiste verbal interesante. Yo siempre los chistes verbales los llevo con otras cosas encima que son las que les dan validez. Porque no... Ya te digo, no soy ningún genio del chiste verbal. Yo soy mejor con lo visual, con... Con otras cosas. Entonces, esto me da ahí un... Y ya te digo, a veces lo hago mejor y a veces peor. O sea, no... No es... Lo que pasa es que, bueno, si... También tiene una cosa la comedia y es como... Que si compras el personaje, ya le compras. O sea, si... La mejor técnica que he aprendido en los últimos años, que también es con más experiencia, es a estar tranquilo. O que... No, no a estar tranquilo. A que parezca que estoy tranquilo. Ok. A estar... A dejarte la... El tiempo de pensar, de estar, de... No tener que ser una metralleta de humor, sino... Es interesante. No es vale que sea para morirse de la risa. Es interesante. Entonces... De repente eres más gracioso. Yo me acuerdo en los festivales de magia, hace años que yo trabajaba... Bueno, y sigo trabajando, pero que empezaba a trabajar en esos festivales. Claro, hay un público de los magos que son... Son muy aficionados. Y en los que estamos en los festivales nos conocen a todos y tal. Y ahí te sientes un poco el famoso que no soy. Yo me lo siento ahí, ¿no? Y... Y yo me sorprendía una cosa, sobre todo al principio. Ahora lo entiendo más. Pero me sorprendía que yo hacía un número de comedia y tal. La gente se reía y tal. Y luego estábamos con ellos. O sea, Jaime, no sé qué. Y yo veía que decía, ay, no, pues voy a presentarme aquí y tal. ¡Ah! ¡Qué joder! Y se descojonaban de la risa. Y digo, oye, ¿qué habré dicho yo? Y es simplemente que ellos ya han aceptado que yo soy divertido, ¿no? Es como cuando la gente se encuentra a Chespirito por la calle. Que le dice, Chespirito, y dice, ay, no me caes. Bueno, Chespirito, no ha tenido tanta gracia a Chespirito. Simplemente es Chespirito, ¿no? Entonces la gente ya le da ese valor, ¿no? Y reacciona de una forma natural a algo y le parece a la gente súper divertido, ¿no? Entonces hay algo como de hipnosis. Aquí en España con Buenafuente pasa, ¿no? Y nos pasa a todos. A mí me pasaba. Cuando hacía el programa suyo, que salía hacia un monólogo, ya dices, uy, que empieza el monólogo. Y estás haciendo la mitad de su curro, ¿no? O sea, cuando tú ya quieres al cómico y lo conoces, estás haciendo la mitad. Porque estás buscando dónde reírte. Al mismo nivel que está él buscando que te rías. Entonces no es tanto de me ha seducido, qué descojone, por qué tal, sino que tú ya quieres reír. Entonces estás buscando el corte. A lo mejor no hace falta que ese chiste sea tan extraordinario para que te saque una carcajada. Simplemente esa tensión que estás tú generando ya desde que ves al personaje y que lo has comprado, ya es suficiente como para que él esté de acuerdo en, voy a ofrecerle este momento de humor a la gente. Y ellos están buscando también ese momento de humor. Entonces ese es como... Hay un punto sexual casi de relación, de seducción, ¿no? Que aceptas, ¿no? Dices, ojo, qué polvo. A lo mejor no era tan polvo, sino que tú tenías muchas ganas de sentir eso, ¿no? Sí, muchas veces como que los contextos hacen que se den cosas, ¿no? Por ejemplo, en el stand-up, pues que esté el comediante y diga chistes y demás. Y el público ya va predispuesto a eso y demás. Por ejemplo, también el tema un poco podcast, todo que esté en las cámaras y demás, hace que esta conversación sea un poco diferente, ¿no? A una conversación más casual y coloquial y del día a día. Sí, que nos coloca ya en un escenario, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo es subirte al escenario? ¿De forma como seguida? ¿Cómo lo haces? Pues tiene que ver con... Es otra vida que llevas y que se va interrumpiendo. Pero se podría poner un chorizo si editáramos la vida, ¿no? Podrías poner la actuación y la siguiente y la siguiente y a la vez la vida, ¿no? El café, ¿no? Creo que son dos vidas que se llevan a la vez. Es una doble vida. ¿Por qué las separas tanto? No, bueno, se separa porque ahí está la tensión de la actuación, ¿no? De que estamos... La pelota dramática está aquí. Aquí también hay un poco de eso, ¿no? Porque ya es escenográfico esto de las cámaras y tal. Pero sí las separo porque... Bueno, porque es inevitable. No es que yo las quiera separar por una cuestión, ¿no? No, no. Sino que están separadas. Es... Entras en un estado en el que tú no estás normalmente... Los cómicos a veces sí, ¿no? Porque somos pesados y nos encanta estar todo el rato demostrando que tenemos y que sabemos y que somos simpáticos y tal. Pero sí, yo lo vivo un poco como... Son como dos vidas y se ha convertido en algo fundamental para mí. También una de las razones por las que no hago tanto audiovisual o tal es porque estoy enganchadísimo al público y a esa tensión dramática, ¿no? Que se puede crear. Y... Que también la puedes crear en el audiovisual, pero ya tienes que ponérselo a alguien el vídeo, ¿no? Sí, no existe tanto, ¿no? No hay eso, ¿no? O decía Azcona que se iba al cine a ver si se reían, ¿no? Pero no. Y lo otro me parece como que es muy vida, ¿no? O sea, hay como... Es como vida de un poquito más calidad. Me da a mí la sensación, ¿no? De que de repente... Y esta cosa del stand-up que intenta ser como muy naturalista y hablar con la gente y ser como muy cotidiano, pero no es cotidiano. Es un escenario, tienes un micrófono, la gente está escuchando con mucha paciencia y con mucho esfuerzo mental. Porque nosotros tenemos esfuerzo mental, pero el público está currando. Sí. O sea, está descifrando, ¿no? O sea, le estás convirtiendo al público en Hercule Poirot, ¿no? O un personaje de Agatha Christie. Están todo el rato... Ah, vale. Ah, están currando de una manera extraordinaria, con toda la atención, intentando estar a la altura de lo que le propones, ¿no? O sea, me parece que el público también... Y entonces, por eso se ríen, por eso hay tensión, por eso se generan esas cosas, porque ellos también están en un momento en el que no es exactamente la vida. No sé si es un poquito mejor. No sé si es mejor la palabra. Es diferente, desde luego. Hay otra cosa ahí. Hay una pelota dramática. Mucha vez en la vida la bola dramática cae, se pierde y la eliminas, ¿no? Pero de repente ahí, cuando baja, poder volver a subirla, tener esa sensibilidad, eso solo te lo hace estar haciéndolo todo el rato. Porque si no, no... Te faltan herramientas, te faltan... Te falta haberte visto en eso, con el toro delante, ¿no? Para alguien, cambiando un poco el rollo, para alguien que quiera como empezar a dedicarse a esto, digo, tú haces un montón de cosas así de que ventriloquía, magia, un montón de cosas en general, pero bueno, la respuesta como tú la veas, como tú la sientas. Pero para alguien que se quiera dedicar a esto, ¿cómo es más o menos el estilo de vida, tu día a día como tal, la parte también económica, consejos que puedas dar así como, no, pues yo me equivoqué mucho en esto a lo mejor y haría esto de esta forma? Porque realmente hay como un desierto, ¿no? Sobre todo en el tema de la ventriloquía. Tú lo acabas de decir que referente es de que hay dos. Es como un desierto sin nada. Tú ahora mismo lo eres, ¿no? Pero para alguien que quiera, ¿cómo está todo este asunto? No lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Yo es que me siento muy privilegiado en una cosa. Y es que, aparte de muchas otras, pero la que más privilegiado me siento es que yo nunca he sentido el síndrome del impostor, ese que habla mucha gente, ¿no? De, uy, yo estoy haciendo esto, pero no considero que tal. No, porque lo he hecho siempre. O sea, es lo que soy. Entonces yo entiendo que ahí tengo una ventaja muy grande de debate interno que la gente tiene. O sea, yo veo compañeros y la gente me dice no, es que atreverse, tal. Bueno, a mí me pasó con el stand-up, que no me atrevía. Ahí sí que me sentía. Vale, sí, ahí, vale, me desmiento. Pero sí que en el mundo del espectáculo y tal yo no he sentido nunca... Y es que era eso. Entonces yo tenía una seguridad muy grande a ese respecto desde muy joven. Algo que normalmente la gente para... Por ejemplo, cogiendo el stand-up, que es la parte más deseable ahora popularmente, que dice, ay, querría yo ser cómico. No hay tanta gente que quisiera ser mago o ventrílogo, pero lo del stand-up, que es como cool, a la gente le gusta, y empiezan con 20 años. Es la media, digamos. Entonces ya en la universidad o en ese momento, no una universidad, sino cada uno lo que le haya tocado, pero sin ese momento vital de primera juventud y tal. Entonces, claro, yo entiendo que ellos pues tienen que darle fuerte y convencer a gente a su alrededor, ¿no? Porque tiene esta cosa. Yo tampoco he tenido ese problema de tener que convencer a mis familiares de que eso está bien, pero es tan común que me callo, ¿no? Porque es que sé que soy un privilegiado. No es lo normal o no es lo... No lo sé. Entonces no sé si yo soy bueno para dar consejos en eso, porque considero que tengo unas ventajas mías que no tiene todo el mundo. Pero la única manera es eso, es hacerlo y hacerlo y hacerlo y desearlo como un... La obsesión. Lo mejor consejo es la obsesión, creo. Para todo el mundo. En algo artístico o no artístico, en lo que sea. Yo creo que la obsesión es la clave. O sea, enfermiza. Si no es una obsesión, o por lo menos una etapa de tu vida, no digo que toda tu vida estés loco y tal, pero sí es necesario hasta que por lo menos tienes tus cimientos y tal, que se convierta en la única cosa. Hay gente también que no tiene la suerte de poder dedicarse todo el rato a eso, entonces tiene que compaginarlo con otros trabajos. Entonces, bueno, pues tienen ahí que buscar el compromiso. Y esta cosa, ¿no? Que mucha gente le pasa de decir, ah, voy a apostar y ahora sí, dejo el curro y me dedico, ¿no? Me parece algo súper duro que yo no he tenido que hacer nunca, porque no he tenido un trabajo de persona, digamos, en mi vida. Lo más parecido a un trabajo de persona fue la productora esta y éramos un... No lo hacíamos del todo bien o... Pero fue maravilloso el no saber, entonces, jo, no te sé decir. Yo creo que eso. Lo único que se me ocurre es que se obsesionen y que sean cultos al respecto de lo que hacen. Porque sí que pasa... Yo sí veo una cosa que es una fuente de disfrute que no mucha gente tiene, que es el conocer tu género y no digo por hacerte el culto o esta gente que acompleja a los demás de no sabes que el primer cómico que no sé qué, eso no me interesa. O sea, no me interesa usar el conocimiento para que la gente se sienta mal. Eso me parece una mierda y lo hace muchísima gente y no me parece nada interesante. Sí que me parece interesante el que tu género te interese y es una fuente, para mí, de disfrute enorme, saber qué se ha hecho antes, de dónde viene esto realmente, como que te sitúa en el mundo, ¿no? Y ver, ah, mira, este... O sea, no como para dar el dato y ser listo, sino para conseguir que eso sea una fuente de disfrute, ¿no? El stand-up pasa ahora que es muy popular, en Netflix hay montones de especiales, la gente le gusta, lo consume, es algo... Es un modo de comedia muy mainstream que le gusta a la gente y eso el peligro que tiene es que los referentes pueden ser los de Netflix, nada más, ¿no? Pero ver cuál es la tradición de eso, qué se hacía en España, aquí antes, no digo antes de los 80 o tal, sino antes incluso, ver los escritores de comedia, ver el idioma, lo que te da, que es diferente al gringo, lo que te da el idioma, porque los americanos, por ejemplo, se han inventado el stand-up y lo han perfeccionado adecuado al propio idioma, porque lo que tiene el inglés o el inglés americano este es que es hiper directo, igual que se han inventado ellos la publicidad del eslogan, ¿no? El climb, ¿no? Que va a favor del idioma. Nosotros hemos hecho una adaptación, pero es que el castellano es mucho más enrevesado, tiene más matices, tiene un montón de adverbios, adjetivos y cosas que ellos dicen Buy this is good y dices ¡Ah, joder! ¡Qué bueno, ¿no? Entonces creo que nos queda como una traducción de lo que hacen ellos. No sé de qué estamos hablando, la verdad. No, está muy guay. Me encantó sobre todo lo que dijiste, nunca lo había como verbalizado, lo del conocimiento de las personas a lo mejor que se hacen las guays o que como entienden el conocimiento para ser superiores o demás. Eso nunca lo había como verbalizado y es algo que he pensado y está bastante guay. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Jaime? ¿Qué sigue de tu vida? Pues no lo sé, corazón. O sea, ¿qué quieres hacer? Ya, buenísima pregunta. No lo sé. Yo supongo que lo que tengo que hacer es seguir porque parece que me comporta así un poco como una vieja gloria de que ya lo he hecho todo y no es para nada. Me queda mucha investigación con el mundo de la ventriloquía porque he encontrado como cuatro cositas que me funcionan y estoy como tirando un poco de recursos, ¿no? pero creo que queda todavía algo más. Sí que en los últimos tiempos cada vez, claro, se ha convertido el show en cada vez más verbal, más audio. Es un show de audio, de vocal. Entonces, sí que estoy cada vez más en el mundo musical, estudiando canto, mejorando en este aspecto porque veo que necesito más trabajo y necesito mejorar en eso. Aunque yo estoy cantando todo el rato y en mis shows y en todo y ahora hacemos un musical y tal, pero sí veo que me queda trabajo. Ahora estoy cada vez más en contacto por razones personales y profesionales con el mundo del musical. Entonces, me encanta, me parece gente maravillosa, los disfruto. Son gente muy preparada a nivel teatral, cómico, de canto, de baile y tal, que son cosas que yo no controlo y me fascina. Entonces, sí que veo que hay unas técnicas ahí por añadir y afianzar. Porque por ahora, como que me apaño con un 6, ¿no? Yo he sido así, pero en chico de un 6. En el cole, ¿no? De todo esto, saca un 6. Entonces, creo que queda, la madurez me dice que tengo que llegar al 8, por lo menos. Qué guay, qué chulo. Sí, pero hay que estudiar, hay que estudiar. Entonces, yo supongo que ya con el camino hecho y tal, yo tengo un problema y es que me canso de todo. Entonces, es posible que dentro de un año hablemos, diga, no, no, ya, la ventriloquía, no, se ha pasado, ahora es, no sé qué. Pero voy a intentar que no, porque veo que es donde realmente se llegan a cosas. O sea, cuando, porque tú no puedes ser talentoso y decir, ay, mira, me apaño con esto, pero siempre te quedas como en un, como me ha pasado con las películas, ¿no? Que te quedas en un 6, en momentos brillantes, momentos muy malos, pero para poder, y yo por primera vez, yo tengo, voy a cumplir ahora 37 años, que soy un señor ya, o sea, y estoy siendo consciente un poco de la edad también, esas cosas, entonces digo, joder, qué mínimo que ser muy bueno en algo, ¿no? y no ser apañado en todo. Sí, yo veo que eso, eso es lo que hay que hacer ahora, hay que, hay que, estudiar y ser constante, porque si yo he notado eso, en este periplo entre, después de la pandemia yo ya me puse ahí con mis shows de mezclar esto del estándar, las pocas cosas y tal, y ahora empieza a funcionar. O sea, he estado dos años y pico peleándola, pero peleándola para afuera y para adentro. O sea, decir, no está bien esto, no lo controlo del todo, estar a gusto cuando se ríen, cuando no se ríen, todo eso, ahora estoy en un momento de verdad que siento como de cierto, joder, como que he llegado a un cierto lugar para estar a gusto, no de, no tanto de éxito, de económico o tal, sino a nivel de, digo, joder, es que ahora estoy controlando, ¿no? Controlar el proceso, controlar el momento, entonces, y eso tiene que ver con haberlo pasado un poco mal estos años de, venga, vamos, hay que intentar esto, cómo publicitamos, agobiarme muchísimo, comerme las uñas hasta aquí, creo que era fundamental, creo que era fundamental. El miedo de ahora y lo de, es quedarme ahí. Yo creo que, y no puedo quedarme ahí porque hay que mejorarlo, sigo siendo un chaval de seis y medio, pero con casi cuarenta años que claro, te da experiencia, entonces, como que ya, la seguridad de la edad, eso sí es verdad. ¿Tú qué años tienes, Enrique? Yo veinticinco. Es una edad maravillosa, pero notas con respecto a los veinte que hay una seguridad que no tenías antes y una forma de estar que ya no te, supongo, ¿no? No lo sé. Sí, a ver, uno va un poco creciendo y, no sé, vas adquiriendo nuevas cosas. También, yo creo que siempre sientes esa cosa de querer mejorar, ¿no? Todo el rato y es común y es normal. A mí lo que me gusta tanto es que como que te califiques de cierta forma, que pongas como un número en el valor, ¿sabes? Es algo muy personal, o sea, de que tú te ves a sí mismo de esa forma, pero pues simplemente como... Que lo ves como castrante, ¿no? No, bueno, no castrante, sino como un número y un número no define quién eres, ¿sabes? Sí, puede que tengas razón, pero impresiona, ¿eh? Cuando te dicen, tienes treinta y seis años. Ah, la edad, ese número sí. Ah, ¿qué número decías? No lo puedes cambiar. No, 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 me refiero a tu, a tu como calificación que te das, de que siempre he sido un chaval de seis y medio, ¿sabes? No, ya, pero sí tiene que ver, ya, 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 no, no, yo soy estupendo, yo me considero, yo no necesito que me digan lo estupendo que soy, yo lo sé. No, pero me refiero que tú mismo has dicho como soy un seis y medio, además, siempre está. yo me refiero, no que tenga poca calidad, sino que el seis, lo que es, que te mantiene, o sea, que, ¿sabes? Que a mí me gusta también no hacer nada, entonces, eso te lleva un poco al seis, o sea, cuando, uy, perdón, joder, macho, joder, ya, ya, perdón, ay, que me estás dando todo el rato, ya, eres un cinco y medio, un seis, bueno, eh, sí, no, yo me refiero, vale, sí queda un poco mal eso, eh, no, a ver, yo, es verdad que en el instituto y siempre, como que he cumplido, ¿no? Porque yo quería tiempo para mi locura, entonces, yo en mi locura sí que me he vuelto loco y tal, y es cierto que cuando se convierte en trabajo tu locura, también quieres tiempo para la nada, y tal, hay gente que no, hay gente que curra todo el rato y que están fascinados con eso y, pero yo no soy tan workaholic, eh, no lo soy, no lo soy, y me encanta tener tiempo a mi alrededor pausar en lo que me cante el huevo en ese momento, o sea, eso para mí es fundamental y, entonces, claro, eso te hace avanzar y no avanzar, ¿no? O sea, es como irregular, no es constante. Me encanta porque es necesario, yo creo que, como hoy en día, en general, la sociedad de hiperproductividad y como se ve mal, por ejemplo, si después de tu trabajo no vas a algún otro especie de trabajo propio, o sea, el simple hecho de descansar como en el sofá y no es el ser perezoso, sino el descansar simplemente o leer un libro o hacer una actividad simplemente de ocio, de que fumar en la terraza, lo que sea, se ve un poco mal lo que estás desperdiciando el tiempo y siento que es un poco clave como humanos que somos, vaya, pero hoy en día como que todo es, parece que el tiempo tiene que ser usado todo para... Para mejorar, para ser productivo en algo, ¿no? Y relacionado también con el dinero muchas veces, ¿no? Sí, sí, estamos muy neoliberales y con esto del... Además, el neoliberalismo tiene una cosa como que parece que es la verdad, o sea, a un sentido muy práctico, así, o sea, muy popular, así, sin grandes intelectualidades, o sea, parece con esto de la globalización de que todos estamos en un sitio y estamos en otro, sí, hay una sensación como de que esa moral, el tiempo sin nada, ni siquiera libre, sino el tiempo, derrochar el tiempo, ¿no? Es como algo, sí, es como que está mal visto. Es un tema ideológico. Sí. Un tema ideológico. También hay que tenerlo, ¿eh? El tiempo. Claro. Hay gente que no lo tiene, de verdad. Y claro. Sí, es que ya te digo, yo lo digo con la boca pequeña porque yo considero que no es la normalidad en lo que yo vivo, o sea, no es la normalidad. Sí, o sea, también, o sea, hablamos también desde mucho privilegio y demás, ¿no? O sea, el simple hecho de vivir en Europa ya es un gran privilegio. Y dentro de Europa, yo soy un privilegiado dentro de Europa, porque mis chorradas de niño con las cartas y tal se convirtieron en profesión casi sin darme cuenta. Yo no quería ser mago ni nada, pero yo no quería actuar, yo quería hacer películas. Y a mí me interesa contar las historietas o ver cómo manejas la narrativa, sea lo que sea, ¿no? Cómo va de un lado a un lado la historia, pero me salió curro de esto. O sea, que ni siquiera era mi apuesta, como la gente, joder, ser comediante y tal, no era mi apuesta. No era ni siquiera algo que yo decía, joder, ser, me encanta, luego disfruto y me encanta. Pero, claro, eso es un grado ya de, yo entiendo que no todo el mundo se maneja en esos términos. Y lo digo un poco, no quiero hacerme el guay, pero es que soy un poco guay. Me encanta, ¿qué pasa, Jaime? Por otro lado, no sé si querías sacar unos muñecos. Es uno de los muñecos del nuevo show. Madre mía. Que es, este realmente es un personaje. Hola. 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 ¿Tú qué eres? Yo soy cantante. ¿Este quién es? Enrique. Hola, Enrique. Este realmente, no hablo mucho con el buitre este, realmente este personaje es del nuevo espectáculo del ventríloco y lo que hace es cantar una canción. Es una canción en la que es un número muy bonito con una música de Gonzalo García Abad espectacular y va de que yo estoy muerto y empieza a cantar como una misa gospel y me despierto y me estoy muriendo y este está harto porque me quiere comer y no me acabo de morir, ¿no? Entonces, es a... Eso es. Y luego tiene una cosa que hace... Uy, madre mía. Es que este mecanismo, yo fabrico, digamos, la parte esta de las caras y el acabado y luego, por ejemplo, el mecanismo este de las alas lo hace un compañero mago y constructor de ilusión que se llama Alex Idealex y él es un hombre de materiales, de mecanismos, de... Y tenemos equipo, digamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos muñecos o cacharros de magia y tal, los hacemos juntos y él... Vamos, yo sin Alex no podría fabricar estas cosas. No habla mucho este pobre porque no sé exactamente cómo... qué conversación tendríamos. Descansa en paz todo el diablo. La canción es lo único. Lo único. Ya. Bueno. Ya está, ¿no? Ya está. Con atombia. Por enseñarte un poco algo. Esto es más tradicional, ¿no? Lo que se espera uno de un ventríloco es más eso. Exacto. Sí. Lo que pasa es que en el show este está puesto casi al final para ya convencer ¡Ah, en serio! ¿No vas a sacar ningún muñeco? Y diré ¡Para eso! Aparece el muñeco. Está pensado así para que no... Para no decepcionar. Exacto. ¿Y cómo llevas el cantar haciendo ventriloquía? Bueno, pues cada vez mejor. Cada vez mejor. Hay una cosa interesante con el canto y la ventriloquía y es que muchas veces sobre todo una cierta voz que requiere más colocación que se acerca a lo lírico y tal tiene un... claro, lo que hace es que se ensancha la laringe, etcétera y se convierte en un sonido de más volumen. Entonces, el problema de la ventriloquía muchas veces es que claro, como no puedes abrir mucho la boca para simular que es el otro personaje no hay tanta capacidad de expulsar aire pero con un cierto canto cierta colocación de canto sube el volumen entonces se crea una sensación que dices es más sorprendente incluso, ¿no? Entonces, la ventriloquía y el canto siempre han tenido relación de hecho, cuando la ventriloquía era lo más mainstream como los monólogos de Netflix ahora en el siglo XIX durante todo el siglo XIX y durante mucho del XX en Music Hall, etcétera eran como los headliners eran ventrílocos entonces casi siempre se estructuraba el número de ventriloquía en diálogos divertidos y muchísimas veces al final había una canción la que cantaba el ventriloquía o el muñeco o dos muñecos entonces es como algo forma parte del género es como la baraja y los magos o sí hay algo ahí de como son espectáculos vocales o verbales o no sé cómo decirte pues el canto está ahí el canto está ahí y además con esta justificación de que es un muñeco y tal muchas veces no hay que ser un gran cantante para sacar un resultado interesante y que la gente entonces sí el canto y la ventriloquía están ahí y yo estoy cada vez más estudiando eso y relacionando más con gente de canto etcétera para conocer mejor el medio y que es bueno cada vez es como todo cuando conoces más más amplio te parece más complejo más hay algo bonito también en la falta de respeto de no conocer que te permite hacer cosas que no harías yo veo a gente de musical que son muy buenos y tal pero también están muy así porque tienen los parámetros ya muy organizados entonces no salirse de ahí les cuesta entonces lo de esto de la ignorancia que es atrevida y es verdad es verdad te pasó con el cine ¿no? totalmente totalmente sí con el cine no sé hay algo también ha habido algo me he decepcionado un poco de de que no sé cuál es el producto que hay que hacer o sea que no veo el mercado no entiendo el mercado no sé qué es qué es la no sé si escribir una película tiene algún sentido porque no llega nunca porque no sabes dónde meterlo no sabes qué parámetros usar para que sí que sea comercial y hacerlo el mundo de los cortometrajes es un sacadineros de niños ricos que básicamente claro y toda la competencia de todo el mundo tienes a todos los niños más ricos de la tierra con sus padres millonarios poniéndoles pasta para hacer un corto con naves espaciales y dices claro cómo voy a competir yo que además son ricos y muchos son talentosísimos entonces hay un tema ahí que no sé tú qué me puedes decir de eso Enrique pues justo como lo ves es verdad a mí lo que me parece un poco más como complicado es uno el tema de dinero evidentemente y dos el tema que no es nada individual o sea que sí necesitas una colaboración extrema por todos lados y es un trabajo que también requiere de muchísimo como tiempo simplemente el hacer un corto o sea el día de rodaje sí puede ser tres días pero todo lo que conlleva la preparación y la post es que puede ser un año perfectamente entonces es complicado y literalmente yo no he pagado creo que en la vida por ver un cortometraje entonces ¿de dónde sale el dinero? pues es que no hay dinero para eso en el tema del cortometraje es complicadísimo y el tema película pues es que se vuelve ya un asunto literalmente millonario para hacer una película es un juguete carísimo muy caro y luego yo tengo amigos que si consiguen van haciendo sus películitas y tal y me alegro muchísimo porque son trabajos de años de decir pero a la vez digo ¿y qué hacen luego con esa película? incluso los que la hacen no, sí de hecho no sé cómo esté ahora cuántas películas se hacen en España al año y demás pero seguramente igual son más de 200 o así puede ser y es que ¿dónde están esas 200 películas? es que muchísimas acaban así en una vista de la familia y poco más o sea o a lo mejor en una plataforma pero que es que ni eso luego ni eso sí es complicado esos son los los que tienen muchísima suerte o los que realmente han dado en una clave sí sí me parece un trabajo titánico y de vamos de valorar muchísimo porque ahora estaba en un máster de guión metí en un máster de guión y lo he dejado pero de guión de cine sí de audiovisual ok no sé y ¿sabes lo que pasa? es que tengo una relación así como de amor-odio con el tema lo he dejado porque he tenido mucho volumen de trabajo que era completamente incompatible pero luego por otro lado me he dado cuenta de que yo no quiero ser guionista y me he dado cuenta por el lado largo porque tengo ya una edad y sigo escribiendo lógicamente para mis cosas tengo que escribir y me encanta y cada vez digo yo que lo haré con más apaño pero me he dado cuenta os digo ostras es que esto no me he identificado me he hecho muchos amigos de amigos guionistas gente más joven que yo porque claro están en una época de máster yo ya no estoy en una época de máster o bueno puedo estarlo pero no es digamos lo canónico pero me han encantado conocerlos a ellos eso sí he visto otra forma de ver son gente con una forma de ver la vida y a sí mismos y el género incluso mucho más abierta de los grupos de amigos que históricamente he tenido y eso me ha encantado he dicho fíjate que hay gente más libre y eso me ha encantado pero luego lo de los profes y ver el mercado de ser guionista de series o de tal digo la de tiempo que hay que pasar tengo amigos guionistas que trabajan a un nivel alto en series muy importantes y tal y ahora empiezan a ser ellos los que empiezan a decidir y tal pero digo ojo yo no hubiera sido capaz de pasarme estos 10-12 años escuchando a un flipao y decirle ay como lo quieres corazón o sea no hubiera sido capaz déjate seré que tengo un ego rarísimo y petardo yo también yo soy ese supongo más que el cretino que manda prefiero mandarme a mí a hacer un guioncito para hacerlo en un micro abierto prefiero eso a ser alguien mucho más grande que tienes que pasar por muchos maestros y decir siguana muchas veces oye por otro lado ¿cómo inicias? por ejemplo estoy pensando simplemente en un actor o ¿qué quieren hacer? una obra pequeñita y demás ¿cómo inicias como el contacto con un teatro y que presentes tu obra y todo ese rollo? porque siento que no hay información un poco de ello es difícil fíjate yo lo que veo claro yo es que lo he vivido desde otro lado yo he llegado a ser actor yo ahora hago cosas de actor pero gracias siempre a haber sido mago yo no estudié arte dramático no pero veo que esta cosa de pero ha pasado siempre cómicos de repente luego son actores porque como que lo hacen mucho creo que tiene que ver con esto de que no dependes de nadie para hacerlo o sea siendo cómico siendo mago o tal que es un personaje o maga que llegas a un sitio y lo haces entonces ya hay una impronta ahí no tienes que esta cosa de los perfiles de los actores es que buscamos un perfil así no más así me importa un carajo o sea esperar a que te llamen o a que te salga el casting creo que es lo que no a mi no me funciona y no creo que sea una de las cosas más bonitas de hacer o sea el mundo casting me parece un horror me parece que no funciona que es algo que está corrupto completamente porque a un actor llevarlo a un sitio ahí con tres señores que no conoces con cara de perro y venga hazlo bien me parece que es la peor situación en la que le puedes poner a cualquiera para hacer bien cualquier cosa entonces creo que es un sistema que está que tiene más que ver con que la gente que hace los castings tiene que sostener un mundo económico alrededor de ellos más que con el hecho de que se necesite buscar a gente nueva porque yo creo que la profesión y ser profesional tiene que ver con hacerlo entonces la gente yo creo que se podría tirar menos de casting y más de llamar a gente que sabes que lo hace o buscar necesitamos esto pues ahí si buscas o te informas pero creo que tiene más que ver con que a la gente que lleva los castings y que llevan el sitio me refiero del casting o sea la habitación donde vas a hacer el casting que es un alquiler y que lo llevan los de ahí y luego se lo mandan a la agencia no sé qué creo que el error está ahí o sea creo que esos estamos haciendo el trabajo a esa gente y un trabajo que no es necesario creo que no es necesario o sea si es necesario conocer buscar actores y tal pero no como se está haciendo creo que se hace de una manera que no funciona que no funciona y fíjate por ejemplo en los musicales hacen claro en los musicales es muy específico porque esto de los musicales lo hace gente muy concreta que te canten que te bailen que te actúen y que sean graciosos es muy difícil sobre todo porque requieren muchas habilidades a la vez pues yo creo que hacen estos casting multitudinarios y tal no es que lo creo es que lo usan así como estrategia publicitaria de vamos a montar no sé qué el Hamilton ah uy casting no sé qué entonces lo usan para es una estrategia publicitaria gratis de el próximo musical que se hará entonces no me interesa y me parece que solo los mantiene a ellos a los poderosos ahí entonces yo lo que le diría a la gente actores actores o lo que sea que hagan sus propias historias que vayan ellos a hacer o sea que no esperen a que les cojan en un casting nunca que no sea eso lo primero que intenten cultivar el gusto por hacer ellos algo ya sin que nadie se lo pida una forma evidente y súper directa es el mundo del microabierto del stand-up pero cualquier otra cosa también la gente ahora se apaña mucho con esto de las redes sociales también salen actores que actúan ellos y se lo ponen eso me parece estupendo porque me parece que es menos frustrante aprendes de ti mismo luego sí luego luego se puede estudiar por supuesto se puede conocer gente se puede ir a castings y tal pero sí soy un poco enemigo de ese mundillo y de sobre todo la presión en el mundo de los actores no me gustan esa gente que te ponen en examen todo el rato y parece que te están dando la vida si te cogen porque además aprovechan eso aprovechan que hay una hay una narrativa del que te cogieron de ese éxito de eres tú que me parece un error me parece que no hay nada bueno de eso es falso la historia esta de fui a acompañar a mi amiga al casting y me cogieron a mí eso es mentira eso ha sucedido tres veces no es algo a tener en cuenta tampoco es algo a tener en cuenta los que llegaron con un dólar a Nueva York y ahora son los reyes de las papas fritas no no me gusta ese relato me parece un relato que es castrador que es una mierda que lo único que hace es que la gente se acompleje y que y que luego el que sí que lo consigue te dé lecciones de vida cuando es suerte pura y tal me parece ridículo entonces pues yo le diría a la gente que se pongan a hacer y sin mucho respeto si quieren conocer el trabajo anterior al que se ha hecho al que están haciendo ellos por disfrute que no sea por acomplejaos sino por disfrutarlo y por estar ahí y que la gente se ponga a hacer cosas hay que hacer hacer movida lo tuyo y hacérselo a uno o a otro la magia es brutal como profe porque la magia inmediatamente el estándar no porque el estándar necesitas un micrófono necesitas una atención necesitas estar allí y pero la magia que estoy coger una baraja y decir mira tal eso es maravilloso porque creas un espectáculo a mí me ha enseñado a actuar la magia el tener una baraja y decir ah pues coge tú coge a ti el 5 y el 8 ya has creado un espectáculo de la nada con una exigencia mínima te ha dado un juego que hacer entonces yo la magia me parece que le gustará más a unos y menos a otros ya eso cada uno pero me parece una profe de teatro y de escena espectacular porque no te exige mucho al principio exige bastante poquito para hacer un personaje es muy exigente porque tú tienes que estudiar el personaje o el texto ponerte en ese lugar es como más artificial pero la magia te vas a una tienda de magia y te compras una cajita que le das a un botón abres y no hay nada le das al botón abres y hay algo que es tan sencillo como eso y ya tienes una razón para estar o sea te da una razón te da un personaje gratis que es el del mago hola soy mago mira nada y ahora hay algo gratis y luego te da algo que hacer en escena entonces me parece como algo muy rudimentario a la vez sofisticado y precioso para empezar a hacer cosas y a mí es la profe de comedia yo no yo no he sido un niño gracioso yo soy un niño curioso pero no gracioso soy un niño como listo como repipi un poco como soy ahora lo que pasa es que ya como soy más señor pues no queda tan raro pero yo era así entonces yo con una pajarita y tal entonces no era gracioso pero la magia te va enseñando comedia y dices joe es que mola más esto de que se rían que lo de que me digan que bonito que me aplaudan entonces yo le diré a la gente que se ponga con falta de respeto sin conocimiento incluso que se pongan a hacer sin esperar a la gran escuela sin esperar al último año sin esperar a la oportunidad no que lo hagan que lo hagan y luego ya se va se va autorregulando y vendrá la oportunidad y vendrán los compañeros que son los verdaderos profesores y sí yo diría eso me encanta me llega muchísimo todo este consejo yo creo que aquí cerramos muchísimas gracias Jaime por invitarme aquí a tu hogar es un placer corazón verte de nuevo y charlar contigo de estas cosas muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio gracias qué bueno qué pasada Jaime qué guay tío ese último que has dicho ha sido una locura o sea sí no es que ya está viendo a complejar a la gente sí 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 cien por cien aparte es que se siente muy feo el que tú vas como eh buscando historias o cómo hacer y demás qué consejo y tal y siempre te encuentras estos consejos que son como súper irreales y hasta te frustras más y y sobre todo lo hace gente ya que lleva mucho y que quiere mantener el estatus porque es te encuentras mucho en todos los ámbitos artísticos en magia también esto es muy difícil eh dicen cuidado porque esto no te creas que es nada fácil eh esto es y realmente lo que está hablando es el niño acomplejado que tiene esa persona dentro que dice ahí me ha costado horror es esto tú ahora con tu gracia lo vas a hacer en cinco minutos que es lo que pasa porque los jóvenes lo pillan todos al vuelo entonces y los que ya llevamos tiempo ya empiezan a costarnos más no empiezas a y que vamos a estar acomplejándolos para tener mejor estatus nosotros no no lo siento no se puede mal mal rollo luego habrá cretinos también jovencitos que todos les da igual pero me parece más importante dar el consejo eso a los que necesitan el tal que a esos bueno esos ya verá la vida ya les ya les dará dará una hostia buena y ya está sí 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 la vida ya está